¿Qué día es hoy? ¿Sábado? No llores. No estés triste. Yo ya me voy. Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera. Usted no puede seguir adelante con esta maravillada. Yo también le hice una comisa a su hija y voy a cumplirla. ¡A usted, Dios, lo va a castigar! El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son cuatro. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Socorro ahora de que yo hable. De que cuente la verdad. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT? ¡Dios mierda sos! ¡Habrá! Soy periodista. Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante. Y nosotros somos parte. La flaca se va. Se va. Se va a descansar. Un saludo. Gracias.